La tormenta de nieve que ha azotado el noreste de Estados Unidos en las últimas horas, clasificada como un ciclón bomba por los meteorólogos, ha dejado a su paso densas capas de nieve, vientos gélidos, numerosos cortes de luz en el estado de Massachusetts y miles de cancelaciones de vuelos. A pesar de que lo peor de la tormenta ya ha pasado, el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York canceló hoy 321 vuelos frente a los 891 que anuló la víspera, mientras que la guardia dejaba en tierra 371 aparatos y el cercano aeródromo de Newark suspendía 91 vuelos frente a los 608 de ayer. El aeropuerto de Boston, por su parte, cancelaba 321 vuelos, casi la mitad de los que no despegaron el sábado. Un ciclón bomba es una tormenta que se fortalece rápidamente, generalmente debido a que la presión cae más de 24 milibares en un periodo de 24 horas. Esta caída brusca de la presión provoca la formación de fuertes vientos. En Nueva York el día amaneció nevado, frío y soleado, con 8 grados centígrados bajo cero y una sensación de menos 15. Desde ayer muchos vecinos de la ciudad se afanaban por retirar la nieve caída frente a sus casas y que en muchos casos dejó bloqueados a los vehículos aparcados. Mientras ayer las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar los desplazamientos, hoy se ha levantado la alerta aunque se sigue pidiendo prudencia en las carreteras. La tormenta dejó en Boston y Nueva York una capa de más de 60 centímetros de nieve. Tras el paso de la tormenta al noreste del país y la zona de los Apalaches, está amenazada por vientos fríos que en algunas zonas puede ser de hasta 60 kilómetros por hora y que están acompañados de importantes caídas de temperaturas que se notarán también en la meridional Florida.